Santo Rosario Bíblico, meditado según San Marcos, misterios de dolor, sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos, los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la reina de los santos ángeles. Salve, reina del cielo y excelsa señora de los ángeles. Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo, alejado de nosotros. Amén. La verdad te hará libre. Reza el Santo Rosario. Es la oración que te hace fuerte para resistir a las acechanzas del mal. Es la oración que purifica tu corazón y te da el candor de los santos ángeles. El Santo Rosario te desata de las cosas del mundo y te hace más espiritual. Hijo mío, te llegó el momento de meditar en mis lecciones de amor. Es necesario que cortes de raíz con el pecado. No te dejes distraer por las cosas del mundo. Cuánto deseo que todos los hombres atiendan a mis llamadas maternales. Pero sus oídos están cerrados a mi voz. Sus corazones se encuentran apartados de las cosas de Dios. Muchas veces mis palabras caen al vacío. Dios te está dando otra oportunidad para que te salves. Para que te conviertas de corazón y hagas reparación por tus pecados. Siempre te estaré esperando para calentarte con la llama de amor que arde en mi inmaculado corazón. No te dejes sacar de la verdad. La verdad está en el Evangelio, en el magisterio y en la tradición de la iglesia. La verdad te hará libre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así, como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonéis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia, para enmendarme y perseverar, en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Primer Misterio de Dolor La Oración en el Huerto Corazón doloroso de Jesús, que te adentraste en el huerto de Getsemaní a orar. Allí sudaste sangre, al pensar en los padecimientos de tu pasión y muerte. Te pido por los sacerdotes que reanudan tu calvario con su vida licenciosa. María Inmaculada Intercede por los sacerdotes que sufren Concédele la gracia de la aceptación del dolor Como instrumento de purificación y liberación del alma Como medio divino que acerca más el corazón a Dios Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Después del canto de los salmos Salieron hacia el monte de los olivos Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y Jesús les dijo Todos ustedes se van a escandalizar Porque dice la Escritura Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas Pero después que yo resucite Iré antes que ustedes a Galilea Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen Yo no me escandalizaré Jesús le respondió Te aseguro que hoy Esta misma noche Antes que cante el gallo por segunda vez Me habrás negado tres veces Pero él insistía Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Y todos decían lo mismo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Llegaron a una propiedad Llamada Getsemaní Y Jesús dijo a sus discípulos Quédense aquí Mientras yo voy a orar Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después Llevó con él a Pedro Santiago y Juan Y comenzó a sentir terror Y angustiarse Entonces les dijo Mi alma siente una tristeza de muerte Quédense aquí velando Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y adelantándose un poco Se postró en tierra Y rogaba que de ser posible No tuviera que pasar por esa hora Y decía Abba, Padre Todo te es posible Aleja de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después volvió Y encontró a sus discípulos dormidos Y Jesús dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto Ni siquiera una hora? Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Permanezcan despiertos Y oren Para no caer en la tentación Porque el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Luego se alejó nuevamente Y oró Repitiendo las mismas palabras Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Al regresar Los encontró otra vez dormidos Porque sus ojos se cerraban de sueño Y no sabían qué responderle Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Volvió por tercera vez y les dijo Ahora pueden dormir y descansar Esto se acabó Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Dios te salve, María Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Levantándose Les dijo Vamos Ya se acerca El que me va a entregar Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios de la tierra En reparación por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que él mismo es ofendido Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón Y del inmaculado corazón de María Te pido por la conversión de los pobres pecadores Segundo misterio de dolor La flagelación de Jesús Atado a la columna Agobiado Jesús mío Que sufriste hasta el extremo Por el deseo de la salvación de las almas Y fuiste cruelmente azotado por los soldados romanos Te pido por los sacerdotes que son flagelados física o moralmente Sacerdotes que son encarcelados Sacerdotes a los que se les impide celebrar el santo sacrificio de la misa O recibir la sagrada comunión Sacerdotes que sufren exilio O persecución religiosa María Inmaculada Intercede por los sacerdotes que flagelan el cuerpo de Jesús Para que vuelvan al aprisco de su divino corazón Con su arrepentimiento y conversión verdadera Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Jesús estaba hablando todavía Cuando se presentó Judas, uno de los doce Acompañado de un grupo con espadas y palos Enviado por los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos El traidor les había dado esta señal Es aquel a quien voy a besar Deténganlo y llévenlo bien custodiado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Apenas llegó Se le acercó y le dijo Maestro Y lo besó Los otros se abalanzaron sobre él Y lo arrestaron Uno de los que estaban allí Sacó la espada E hirió al servidor del sumo sacerdote Cortándole la oreja Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús les dijo Como si fuera un bandido Han salido a arrestarme Con espadas y palos Todos los días estaba entre ustedes Enseñando en el templo Y no me arrestaron Pero esto sucede Para que se cumplan las escrituras Entonces Todos lo abandonaron Y huyeron Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Lo seguía un joven Envuelto solamente con una sábana Y lo sujetaron Pero él Dejando la sábana Se escapó desnudo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Llevaron a Jesús Ante el sumo sacerdote Y allí Se reunieron todos los sumos sacerdotes Los ancianos y los escribas Pedro lo había seguido de lejos Hasta el interior del palacio del sumo sacerdote Y estaba sentado con los sirvientes Calentándose junto al fuego Los sumos sacerdotes Los sacerdotes y todo el sanedrín Buscaban un testimonio contra Jesús Para poder condenarlo a muerte Pero no lo encontraban Porque se presentaron muchos Con falsas acusaciones contra él Pero sus testimonios No concordaban Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Algunos Declaraban falsamente Contra Jesús Nosotros lo hemos oído decir Yo destruiré este templo Hecho por las manos del hombre Y en tres días Volveré a construir otro Que no será hecho Por la mano del hombre Pero tampoco En esto concordaban Sus declaraciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El sumo sacerdote Poniéndose de pie Ante la asamblea Interrogó a Jesús No respondes nada A lo que estos atestiguan Contra ti Él permanecía en silencio Y no respondía nada El sumo sacerdote Lo interrogó nuevamente Eres el Mesías El Hijo de Dios Bendito Jesús respondió Así Yo lo soy Y ustedes verán Al Hijo del Hombre Sentarse a la derecha Del Todopoderoso Y venir Entre las nubes Del cielo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entonces El sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Y exclamó ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Ustedes acaban De oír La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Sentenciaron Que merecía La muerte Después Algunos Comenzaron A escupirlo Y tapándole El rostro Lo golpeaban Mientras Le decían Profetiza Y también Los servidores Le daban Bofetadas Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras Pedro Estaba abajo En el patio Llegó una de las sirvientas Del sumo sacerdote Y al ver a Pedro Junto al fuego Lo miró fijamente Y le dijo Tú también Estabas con Jesús El nazareno Él lo negó Diciendo No sé nada No entiendo De qué estás Hablando Luego salió Al vestíbulo La sirvienta Al verlo Volvió a decir A los presentes Este es uno De ellos Pero él Lo negó Nuevamente Un poco Más tarde Los que estaban Allí Dijeron A Pedro Seguro que Eres uno De ellos Porque tú eres También Galileo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entonces Él se puso A maldecir Y a curar Que no conocía A ese hombre Del que estaban Hablando Enseguida Cantó el gallo Por segunda vez Pedro Recordó Las palabras Que Jesús Le había dicho Antes Que cante El gallo Por segunda vez Tú me habrás Negado Tres veces Y se puso A llorar Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras ofensas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los Infinitos méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Tercer misterio De dolor La coronación De espinas Angustiado Jesús mío Que fuiste Coronado De espinas Corona Que traspasó Cruelmente Tu adorable Cabeza Corona Que te produjo Terribles Dolores Pero a la vez Ansias De padecer Más Por las almas Te pido Por los sacerdotes Fuertemente Atacados Por la tentación Purifica Sus pensamientos Y dales La libertad De espíritu Tan necesaria Para el ejercicio De su apostolado Sacerdotal María inmaculada Intercede Por los sacerdotes Y obispos Que a costa De sufrimiento Defienden La auténtica Doctrina Doctrina Fundamentada En las sagradas Escrituras Y el magisterio De la iglesia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la Tentación Y líbranos Del mal En cuanto Amaneció Los sumos Sacerdotes Se reunieron En consejo Con los ancianos Los escribas Y todo el Sanedrín Y después De atar A Jesús Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato Este lo Interrogó Tu eres El rey De los judíos Jesús Jesús le respondió Tú lo Dices Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Los sumos Los sumos sacerdotes Los sumos sacerdotes Multiplicaban Las acusaciones Contra él Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor ¿No respondes Nada? Mira de todo lo que Te acusan Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Pero Jesús Ya no respondió Nada más Y esto Dejo muy admirado A Pilato Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En cada fiesta Pilato ponía en libertad A un preso A elección del pueblo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Había en la cárcel Uno llamado Barrabás Arrestado Con otros Revoltosos Que habían cometido Un homicidio Durante la sedición Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén La multitud Subió Y comenzó A pedir El indulto Acostumbrado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Pilato les dijo ¿Quieren que les ponga En libertad Al rey De los judíos? Él sabía En efecto Que los sumos Sacerdotes Lo habían entregado Por envidia Pero los sumos Sacerdotes Incitaron A la multitud A pedir La libertad De Barrabás Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Pilato Pilato Continuó Diciendo ¿Qué debo hacer Entonces Con el que ustedes Llaman Rey de los judíos? Ellos gritaron De nuevo Crucifícalo Pilato Pilato les dijo ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos Gritaban Cada vez más fuerte Crucifícalo Pilato Para contentar A la multitud Les puso En libertad A Barrabás Y a Jesús Después De haberlo Hecho azotar Lo entregó Para que fuera Crucificado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Los soldados Lo llevaron Dentro del palacio Al pretorio Y convocaron A toda la guardia Lo vistieron Con un manto De púrpura Hicieron una corona De espinas Y se la colocaron Y comenzaron Y comenzaron a saludarlo Salud Rey de los judíos Y le golpeaban La cabeza Con una caña Le escupían Y doblando La rodilla Le rendían Homenaje Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Cuarto misterio De dolor Jesús Con la cruz A cuestas Camino del Calvario Fatigado Jesús mío Que llevas A cuestas El tosco Y pesado Madero De la cruz Hasta el monte Gólgota Te pido Por los sacerdotes Que cargan Sobre sus hombros Cruces pesadas Cruces Que laceran Sus corazones Produciéndoles Grandes Sufrimientos Te pido Por los sacerdotes Que no aceptan Las cruces De cada día Sacerdotes Que de distintas Maneras Han caído Y tienen Dificultades Para levantarse María Inmaculada Intercede Por los obispos Acompáñalos Por la vía De la amargura Porque cargan Sobre sus espaldas Las cruces Más pesadas La cruz De la persecución E incomprensión La cruz De la terrible Crisis De nuestra Iglesia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Después De haberse Burlado De él Le quitaron El manto De púrpura Y le pusieron De nuevo Sus vestiduras Luego Lo hicieron Salir Para crucificarlo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Como pasaba por allí Simón de Sirene Padre de Alejandro Y de Rufo Que regresaba Del campo Lo obligaron A llevar La cruz De Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y condujeron A Jesús A un lugar Llamado Golgotá Que significa Lugar del cráneo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Le ofrecieron vino Mezclado con mirra Pero él Pero él No lo tomó Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El amor Hasta el extremo Es el que confiere Su valor De redención Y de reparación De expiación Y de satisfacción Al sacrificio De Cristo Nos ha conocido Y amado A todos En la ofrenda De su vida El amor De Cristo Nos apremia Al pensar Que si uno Murió por todos Todos Por tanto Murieron Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ningún hombre Aunque fuese El más santo Estaba en condiciones De tomar Sobre sí Los pecados De todos Los hombres Y ofrecerse En sacrificio Por todos La existencia En Cristo De la persona Divina Del Hijo Que al mismo Tiempo Sobrepasa Y abraza A todas Las personas Humanas Y que le Constituye Cabeza De toda La humanidad Hace posible Su sacrificio Redentor Por todos Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Por su sacratísima pasión En el madero de la cruz Nos mereció la justificación Subrayando el carácter único Del sacrificio de Cristo Como causa de salvación eterna Y la iglesia venera la cruz Cantando Salve O cruz Única esperanza Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén La cruz Es el único sacrificio de Cristo Único mediador entre Dios y los hombres Pero Porque en su persona divina Encarnada Se ha unido en cierto modo con todo hombre Él ofrece a todos la posibilidad De que en la forma de Dios sólo conocida Se asocien a este misterio pascual Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Él llama a sus discípulos A tomar su cruz Y a seguirle Porque Él Sufrió por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigamos sus huellas Él quiere en efecto Asociar a su sacrificio redentor Aquellos mismos Que son sus primeros beneficiarios Eso lo realiza En forma excelsa En su madre Asociada más íntimamente Que nadie Al misterio De su sufrimiento redentor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Esta Es la única Verdadera Escalera del paraíso Fuera de la cruz No hay otra Por donde subir al cielo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Quinto misterio De dolor La crucifixión Y muerte De Jesús Misericordioso Jesús mío Que aceptaste Llevar Al culmen Tu inmolación De muerte En la cruz Te pido Te pido Te pido por los sacerdotes Que se encuentran Muertos en vida Por el pecado Báñalos Con tus últimas gotas De sangre Y regenéralos A una vida De gracia Te pido por los sacerdotes Te pido por los sacerdotes Y por los que van A morir hoy Concédeles Contrisión De corazón Y arrepentimiento Verdadero De sus culpas María Inmaculada Intercede Para que los sacerdotes Te acojan En su corazón Como lo hizo El amado discípulo Juan Que te recibió En su casa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Después Lo crucificaron Los soldados Se repartieron Sus vestiduras Hortándolas Para ver Que le tocaba A cada uno Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ya mediaba Ya mediaba la mañana Cuando lo crucificaron Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén La inscripción Que indicaba La causa De su condena Decía El Rey De los judíos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Con él Crucificaron A dos ladrones Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Y se cumplió La escritura Que dice Fue contado Entre los malhechores Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Los que pasaban Lo insultaban Movían la cabeza Y decían Eh Tú que destruyes El templo Y en tres días Lo vuelves a edificar Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz De la misma manera Los sumos sacerdotes Y los escribas Se burlaban Y decían entre sí Ha salvado a otros Y no puede salvarse Y no puede salvarse A sí mismo Es el Mesías El Rey de Israel Que baje ahora De la cruz Para que veamos Y creamos También lo insultaban Los que habían sido Crucificados Y en la hora Estaban allí Al oírlo Dijeron Está llamando A Elías Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Uno corrió A mojar una esponja En vinagre Y poniéndola En la punta De una caña Le dio de beber Diciendo Vamos a ver Si Elías Viene a bajarlo Entonces Jesús Dando un grito Expiró Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Amén El velo del templo Se rasgó en dos De arriba Abajo Al verlo Expirar así El centurión Que estaba Frente a él Exclamó Verdaderamente Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Había también allí Algunas mujeres Que miraban de lejos Entre ellas Estaban María Magdalena María La madre de Santiago El Menor Y de José Y Salomé Que seguían a Jesús Y lo habían servido Cuando estaba En Galilea Y muchas otras Que habían subido Con él A Jerusalén Dios Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Era día De preparación Es decir Vísperas del sábado Por eso Al atardecer José de Arimatea Miembro notable Del Sanedrín Que también esperaba El reino de Dios Tuvo la audacia De presentarse Ante Pilato Para pedirle El cuerpo de Jesús Pilato Se asombró De que ya hubiera muerto Hizo llamar Al centurión Y le preguntó Si hacía mucho Que había muerto Informado Por el centurión Entregó El cadáver A José Este compró Una sábana Bajó El cuerpo De Jesús Lo envolvió En ella Y lo depositó En un sepulcro Cavado En la roca Después Hizo rodar Una piedra A la entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre de José Miraban Donde lo habían puesto Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Por las intenciones Del Santo Padre Para ganar Las indulgencias De este Santo Rosario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Amén Invocación A San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel Defiéndenos En la lucha Sé nuestro Amparo Contra la maldad Y las acechanzas Y las acechanzas Del demonio Pedimos Suplicantes Que Dios Lo mantenga Bajo su imperio Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja Con el poder Divino En el infierno A Satanás Y a los otros Espíritus Malignos Que andan Por el mundo Tratando De perder Las almas Amén Oración A San José Del Papa León Trece A ti Bienaventurado José Acudimos En nuestra Tribulación Y después De implorar El auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno Amor Con que abrazaste Al niño Jesús Humildemente Te suplicamos Que vuelvas Benigno Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con tu poder Y auxilio Socorras Nuestras necesidades Protege Oh providentísimo Custodio De la divina Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Aparta De nosotros Toda mancha De error Y de corrupción Asístenos Propicio Desde el cielo Fortísimo Libertador Nuestro En esta lucha Contra el poder De las tinieblas Y como en otro Tiempo Libraste Al niño Jesús De inminente Peligro De la vida Así ahora Defiende De la iglesia Santa De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protéguenos Con perpetuo Patrocinio Para que A ejemplo Tuyo Y sostenidos Por tu auxilio Podamos Santamente Vivir Piadosamente Morir Y alcanzar La eterna Bienaventuranza En el cielo Amén Invocaciones A nuestro Señor Jesucristo Jesús Hijo del Dios Vivo Ten compasión De mí Jesús Imagen Del Padre Ten compasión De mí Jesús Sabiduría Eterna Ten compasión De mí Jesús Resplandor De la luz Eterna Ten compasión De mí Jesús Palabra De vida Ten compasión De mí Jesús Hijo De la Virgen María Ten compasión De mí Jesús Dios Y hombre Ten compasión De mí Jesús Sumo Sacerdote Ten compasión De mí Jesús Pregonero Del reino De Dios Ten compasión De mí Jesús Camino Verdad Y vida Ten compasión De mí Jesús Pan De vida Ten compasión De mí Jesús Vida Verdadera Ten compasión De mí Jesús Hermano De los Pobres Ten compasión De mí Jesús Amigo De los Pecadores Ten compasión De mí Jesús Médico Del alma Y del cuerpo Ten compasión De mí Jesús Salvación De los Oprimidos Ten compasión De mí Jesús Consuelo De los Desamparados Ten compasión De mí Tú Que viniste A este Mundo Ten compasión De mí Tú Que libraste A los Oprimidos Por el Diablo Ten compasión De mí Tú Que estuviste Colgado En la Cruz Ten compasión De mí Tú Que aceptaste La muerte Por nosotros Ten compasión De mí Tú Que Yaciste En el Sepulcro Ten compasión De mí Tú Que Descendiste A los Infiernos Ten compasión De mí Tú Que Resucitaste De entre Los Muertos Ten compasión De mí Tú Que Subiste A los Cielos Ten compasión De mí Tú Que Enviaste El Espíritu Santo A los Apóstoles Ten compasión De mí Tú Que Estás Sentado A la Derecha Del Padre Ten compasión De mí Tú Que Vendrás A juzgar A los Vivos Y Muertos Ten compasión De mí Por tu Encarnación Líbrame Señor Por tu Nacimiento Líbrame Señor Por tu Bautismo Y Santo Ayuno Líbrame Señor Por tu Cruz Y tu Pasión Líbrame Señor Por tu Muerte Y Sepultura Líbrame Señor Por tu Santa Resurrección Líbrame Señor Por tu Admirable Ascensión Líbrame Señor Por la Efusión Del Espíritu Santo Líbrame Señor Por tu Gloriosa Venida Líbrame Señor El Señor Este con Ustedes Y la Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Aber No Am No Todos Acompañe Que Mis Gracias.